¡Aplacer! Por eso me haré el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando Que te decidas a dormir y ser feliz como te escribo Sé muy bien Que como llores ahora se me va a dar yo La soledad de los soldados que ya te parece Está luchando cada quien por tu encuentro un travese Y no es por eso que haya dejado de querer en solo día Estoy en el antiguo que estés lejos de mi vida Por tu felicidad, amorosa de la mía Y no es por eso que no te olvides Pero si ahora tienes la misma o la mitad Debería con el amor de tu secreto Para el sentado Que te quiesan conmigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya calentado Te querés Y no es por eso que haya calentado Quiero que te quiesan conmigo Para el Cristo ¡Ajúdenme como la ciudad! ¡Y aunque te quiera en mí, no te digo! ¡Quiero que sea feliz! ¡Aunque no! ¡Aunque no sea conmigo! ¡Físencio! ¡Bravo! ¡B Licenciooked! ¡M ​